Marcelo Tinelli separado de Guillermina Valdés. Está confirmada la información, un bombazo que nadie esperaba. Pero bueno, es así, después de nueve años de pareja, están separados la cara de Nazarena. ¡Impresionada me dejaste! Sí, yo también. ¡Wow! Es así, obviamente, si va al Martín Fierro el domingo, lo van a ver solo, o la van a ver sola Guillermina, si es que va, porque Guillermina también está invitada por el jurado, que va a perder, pero estamos nominados. ¿Ya sabés que va a perder? Sí, obvio. Vamos a perder y Marcelo va nominado, obviamente, por su programa, por todas las cosas que hubo en la fría. ¿Puedo decir un último momento? Sí. El último momento es, me acabo de comunicar con Luis Ventura, le acaba de confirmar Marcelo Tinelli, que está en el exterior y no va a la fiesta de los martes. No va. No va. Te bajó. ¿Está en el exterior? Está en el exterior, le dijo eso a Luis Ventura. ¿El exterior es Uruguay? Todo puede pasar, no, no. No quiere ir, evidentemente no quiere ir. Y además, después este bombazo menos va a ir, porque todos le van a ir a preguntar. Mucha cámara, mucho micrófono. No, no es crisis, es separación. ¿Se acuerdan que en la pandemia habían tenido una separación? La separación, que bueno, después se reconciliaron. Claro. Lo contamos, empezamos a la mañana en algún momento, pero bueno, ahora están separados. A mí también. Quedaron mudas. La primera vez que quedan mudas. Gracias, Marcelo. Es que en la pandemia habían tenido una crisis, pero después pudieron volver a recomponer el vínculo. Hacían una pareja hermosa. Mirá, nosotros en la otra gestión, en diciembre por ahí, vino Guillermina. Claro, estaban bárbaros. Estaban bárbaros, hablamos un montón de Marcelo. Sí. Digo, vos fuiste una saba a la casa de... Sí, pero ¿cuándo hace un siglo? No, en agosto. A ver, la gente empieza a separar igual. ¿Puedo ir un poquito más allá? ¿Puedo preguntar? Puedes preguntar. ¿Hay terceras o terceros? No me costó. No. ¿Por ahora? ¿Trascendieron motivos? Venían mal. Tenían una crisis profunda. Y por lo que sabés, para vos se definirá. ¿Cómo? ¿Cómo, Janina? Venían mal. ¿Venían mal? El último tiempo de Marcelo ha sido convulsionado con todo lo que pasó con el fútbol. Bueno, sí, en los profesionales. Bueno, pero todas esas cosas también pesan, sin duda. A veces influyen en lo emocional y en la familia. Obvio. Todo empezó cuando volvieron de Punta del Este después de las vacaciones familiares, después de Punta del Este. Después de Punta del Este. Sí. ¿Por qué después de Punta del Este? ¿Qué está llegando? ¿La pasaron mal? Diferencias en la convivencia. Pero... ¿Qué años que conviven? Sí, lo que pasa es que tenían este sistema de convivir en pisos separados, que cada vez estaban más juntos igual esos pisos, porque en un momento empezó por algo de esa manera y después fue cambiado. Ella tiene sus hijas y Dante, los hijos de Marcelo, o sea, hijos e hijas, tienen como unas maneras diferentes de vivir, tienen como... Estilos de vida, entonces. Claro, de convivencia. Qué fuerte es eso, ¿eh? Eso te hace separar. Ahora, cuando estaban en Punta del Este... En Punta del Este chocaron. Estaba rara la convivencia. Y Marcelo se fue de viaje familiar con sus hijos grandes y eso a Guillermina no le habría gustado. ¿Viste que hay un momento que vos tenés que irte? Cuando se fue a México a ver a Mika. Fue a Europa, se fueron todos juntos. ¿Viste? Hay un momento... Bueno, ahí todo el mundo empezó a decir, están separados porque no había... No estaban separados, pero estaba raro y era difícil sumar tanto chico con un jugador de fútbol. Porque Marcelo se fue a México en el mismo momento que ella se va a Londres con dos de las hijas porque una se queda viviendo en el exterior. Entonces, automáticamente, uno dice, qué raro que uno no acompañe, con la buena relación de Guillermina también, con las hijas de Marcelo, no ir al lugar donde... Que pasaron además el día de los enamorados separados. También. Puede ser una cosa anecdótica, ¿no? El tema de los días de los enamorados separados. Pero todo como va sumando, ¿no? Estaba todo raro en Punta del Este y empezaron a molestar a este tipo. Que a veces pasa, vos estás... O sea, sos familia ensamblada, tu hija se va a vivir a México, vos decís, che, vamos a ver con los hermanos. Es difícilísimo. Es difícil. Las familias ensambladas son... Igual, la decisión me dicen que es de Guillermina, que él no estaba tan convencido con la situación. Tan convencido. No me mires con esa cara, si querés, te muestro el teléfono. No, no, no. Y lo que te cuentan, ya no quiero ver nada. ¿Es que puede ser definitivo o que parece definitivo? Por ahora es una separación y ella es la que estaba más convencida. A ella no le gustó el viaje, que como no... Que ella no vaya al viaje con los hijos de ella. Mucha gente... Es que no le importan en la familia. Mucha gente, hasta el año pasado, que Guillermina estuvo expuesta en la tele todo el tiempo, pensaban que Guillermina no tenía carácter. Tiene muchísimo carácter. Mucho carácter. Y los hijos ni hablar todos. Se le nota. Todos, los de los dos lados. Pero Guillermina tiene mucho... Ahora entiendo la conversación que tuve con Marcelo el domingo. Tiene mucho carácter y tiene una personalidad. Perdón, perdón. Él no me contó el... Yo el domingo hablé con Marcelo. Yo soy amiga de Marcelo. No me lo contó, obviamente, Marcelo. Y tuvimos una conversación... No habíamos quedado que íbamos a un asado. No, es que me dijo armate algo y yo iba a armar una cena mañana o pasado. Bueno, vamos a... Y me dijo, tenemos, 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 tenemos mucho que hablar de hablar. ¡Claro, Marcelo! Ahora vamos a tequila directamente. Vuelve Marcelo en tequila. Nos separamos todos. O en Roldán, no sé, donde diremos ahora. No debe ser fácil ensamblar dos familias con tantos hijos. Cada uno quiere hacer sus cosas. Con vidas muy diferentes. Y aparte, tantos hijos, cada uno tiene sus proyectos. No debe ser nada fácil. Y nueve años... Bueno, lo cierto es que los chicos están mucho más grandes para no echarle la culpa a los chicos. Porque de verdad, pasaron nueve años, pero los chicos eran mucho más chicos. La relación era distinta. Pero si se llevan mal tus hijos con los míos y nosotros somos pareja, eso termina en discusión. Yo creo que no se llevan mal, no hay onda. Ok, bueno, claro. No, no se llevan mal. Ok. Él hizo mucho. Los asados venían todos, pero bueno, tienen diferentes gustos. Uno la música, el otro... Bueno, por eso entonces no te dejan de convivir. Ahí me parece este tema que le pasa a muchas familias, ¿no? No se llevan mal. Los hijos de Guillermina, lo adoran a Marcelo. Dante trabajó con nosotros en el Cantando 2020 y las chicas venían todo el tiempo. Elena, Paloma... O sea, Marcelo hizo mucho para él. Pero no había onda entre los chicos. Y cuando no hay onda, pero no es que se llevaban mal, no fluía. O sea, era difícil un fin de semana en el country que se queden todos a dormir. O sea, quedaban unos o los otros y no fluía. De hecho, ¿se acuerdan que el otro día conté cómo iba a ser el jurado de Marcelo? No conté todo lo que sabía. Fui contando partes, pero ahora que está este tema en boga... Puedes contar. Yo había contado de Coti, que es el único jurado confirmado, que es el novio de Cande, que la producción le dijo por qué no Cande, también en el jurado. Y también le dijeron de producción por qué no Dante Ortega en el jurado, porque él trabajó muchísimo en el Cantando. Detrás de cámara nadie lo veía porque no quería aparecer. Y aparte para que el papá no entre en conflicto, Sebastián Ortega con Marcelo, que todavía esa relación sigue interrumpida. Y ahora le volvieron a decir por qué no Dante sabe mucho de música y está ahora presentando un tema y estuvo en varios programas dando notas. Por qué no Dante entre los 100 jurados que están ahí. Así que estaba dando vueltas esta idea. Vamos a ver si se logra o no. Esta es la parte artística. Ahora volvamos a la separación. Entonces decís que fue post punta. Sí. Ahí se enrareció todo. En punta ya la convivencia estaba rara. Porque ahí fueron todos a vivir a la casa de Marcelo. Exacto, y la convivencia estaba rara. O sea, el tema son los chicos. No, no es que... No, bueno. Están en momentos diferentes. Pero los chicos después despiertan otras discusiones. Bueno, desgaste, un desgaste. Marcelo ya tiene una hija viviendo afuera en pareja. Todavía los hijos de Guillén no están viviendo con sus parejas. ¿Viste cuando vos tenés hijos más adolescentes o más adultos? Y uno re chiquito porque el olo es chiquito. No, el hijo de los chiquitos en común igual. Sí, sí. Pero bueno, no fluía. Y a ella puntualmente no le gustó el viaje de Marcelo, pero hay alguna razón en especial. Y ahí se pudrió, ahí se pudrió. No, y empezaron a estar mal, la crisis se extendió. Marcelo no estaba convencido con separarse y la que tomó la decisión, me dicen que fue ella. Yo me estoy acordando que el 28 de junio del 2020, ellos hicieron un comunicado, ¿se acuerdan? A través de las redes sociales. ¿Vos no lo pusiste? Sí, 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 nos tocó a la mañana hacerlo porque justo fue a la mañana también. ¿Una semana, un domingo? Claro, digo, lo agarramos el lunes, el tema primero y lo desarrollamos. Sí, pero no quisieron hablar, ¿cómo ahora que no quieren hablar? Pero en ese momento hicieron un comunicado ellos, seguramente Marcelo lo hará en las próximas horas o no sé cómo. No sé si habrá comunicado, la nota está en Infobae, ellos fueron los que dieron la primicia hace un rato, la subieron en el portal y dice lo siguiente. Marcelo Tinelli y Guillermina Valdez se separaron después de nueve años de relación, el conductor y la empresaria pusieron fin a su historia de amor, información exclusiva. Sin firma, la nota, dice Marcelo y Guillermina se separaron después de nueve años, fuentes cercanas confirmaron que el conductor y la empresaria padres de Lorenzo de ocho años tomaron la decisión hace unos días y en buenos términos, que esto se dice siempre, en todas, las separaciones. La palabra clásico. Es como el manual de la separación, manteniendo una muy buena relación. De esta manera pusieron fin a una historia que había sacudido al mundo del espectáculo a mediados del 2012, que después si quieren nos remontamos a ese momento. Los rumores, bueno, ahí cuenta un poco la historia, cómo se conformó, bueno, cuando nació Lolo, bla, bla, bla. Y después no da muchas precisiones con respecto a la separación. Evidentemente es algo... Muy reciente. Muy reciente, por lo menos para nosotros, los periodistas, ¿no? Siempre nos preguntábamos, ¿no? ¿Por qué no...? Hace relación la nota también a la crisis anterior que estábamos contando recién. Bueno, al menos yo me siempre... Estoy esperando ahora la información exclusiva, mi papá, ¿de dónde está? Claro. No, que siempre nos preguntábamos... Me entusiasmé con el título, entré y nada, como pasa con todos los portales. Siempre nos preguntábamos por el tema de un casamiento, por qué no se daba, ¿no? También son muchos, bueno, nueve años, hay muchas cosas para contar. Después de cierta edad y de tantos casamientos, lo menos que querés es volver a casarte. Yo eso no lo veo. Pero sabemos si es coincidente, digamos, coinciden los dos. Y él cada vez que le preguntaba en el piso, ¿no te acordás que ella le cambiaba el tema? Bueno, por eso digo... Él la volvía loca y ella lo volvía loco a él, con ese ida y vuelta, ¿no? A Marcelo le divertía mucho porque yo lo veía reírse, como no le pasaba con otras gracias de los jurados. Porque se mezclaba todo ahí. En un momento se mezclaba todo. La familia, la familia. Él venía y le decía, porque hay mujeres que no le gustan, no sé, el sushi, que era algo que habían hablado hace cinco minutos y después la torturaba todo el programa o le hacía hablar de la música que no le gustaba. Todo el tiempo se pinchaban. Y ella le ponía los puntos menos 20 todo el tiempo. No lo hizo desfilar cuando ella se reconta. Yo, ya que estamos, voy a contar que lo usé varias veces a Guillermina como intermediaria. Porque había veces que íbamos a grabar y Marcelo no salía porque estaba en una reunión. Lo volvían loco con el fútbol, estaba por teléfono, bla, bla, bla. Y le decíamos a Guillén, el jurado, va yo. No le decíamos. Nos animamos. Anda a buscarlo. Claro. Y lo iba a buscar y venía. Obvio. Empezábamos a grabar. Nos ayudó varias veces con estas situaciones. Bueno, de hecho también me dicen que la crisis anterior también... Hasta que Tinelli se dio cuenta. Claro. Ahí se nos cortó el chiste. Me están... Dele llamar de un número oculto. Dejen de llamar a nadie. ¿Será Marcelo? Por favor. No crean, no tiene número oculto. No, es verdad. O sea, me están... ¿Vos? La última crisis, la última separación también. Estás nerviosa, te pone mal. Estás sufriendo. Puro que no quiero... A mí no me lo esperaba. 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 Los conozco hace muchos años, muchos años. Y la verdad que, más allá que... Bueno, vos la conocés a Guillermina de toda la vida, por los Ortega, obviamente. Y a Marcelo, porque fuiste vecina un montón de tiempo. Estuviste en el medio de la línea de fuego un montón de tiempo también. Claro, mucho tiempo. Mucho tiempo estuve en la mitad. ¿Y por qué te entristece, Ana? Me entristece primero porque a Marcelo lo quiero muchísimo, pero muchísimo. Y a Guillermina la conozco de toda la vida y la verdad que me gustaba la pareja que hacían. Hermosa pareja. Así que, en definitiva... Capaz que vuelven. Ojalá. Me están diciendo algunas cosas. Yo le escribí en su momento... Va, un rato y le dije... ¿A quién? A Marcelo. A Marcelo. ¿Y qué te dijo? No, no me contestó. Porque está en el exterior. ¿Tengo que estar en el exterior? Igualmente atiende el teléfono. Marcelo está acá. Perdóname, estaba en línea. Acá, el domingo estaba en línea. Y sí, fue a comer solo a Gardiner, si no me equivoco. El día domingo estuvo comiendo solo en Gardiner. Claro. Eso llamó la atención. Y ahí se encontró con Luciana Salazar y con Polino. Y ahí todo ese cuento de que lo había llamado para trabajar. Pero bueno, se encontró con Luciana, estuvieron charlando. Eso fue el fin de semana anterior. No, el domingo, el domingo, este domingo. Ah, yo pensé que fue el otro domingo. Bueno, me están diciendo que la frase es... Tiene razón, Janina, fue este domingo. Este domingo. Claro, porque este estaba en lo de verdad, Armando. Fue el anterior. Este estaba en lo de verdad, Armando. Porque yo venía precisamente en ruta y Luciana me dice, venite a comer que estamos con Marcelo acá en Gardiner. Y no fuiste. No llegaste. Qué lástima, porque ahora tendremos detalles de la situación, Ana. Claro. Me están diciendo que la frase es, no la querían seguir dilatando. Claro. A esta situación. Ya la remaron. Hace bastante que viene muy mal la cosa. No hay nada, no hay terceros, no hay nada, no hay ningún tipo de problema. Es la aposta. Se separaron con el amor que tienen un hijo en común que aman. Esto fue hace muy poquito. Pero lo cierto es que no querían seguir dilatando esta situación, que ya no daba para. Bueno, acá me dicen que la última crisis también la decía. Generalmente estas decisiones las toma Guillermina, porque tienen muchísimo carácter, y que él no habría ya opción para volver porque él está cansado de pelearla. O sea que ya... Ah, derremar la situación, derremar la pereja. El tema es que no solo que no había onda, o sea, no quiero decir que se llevaban mal porque no se llevaban mal los chicos, no había discusiones, no fluía, por ahí nunca lograron que fallan todos para el mismo lado. Porque acá en Buenos Aires no convivían. No. Las chicas ya no viven con Marcelo. No, cada una tiene su casa. Las chicas están en México, Cande vive en su casa. Sí, y los dos más chicos viven con Paula mucho. Frank no sé si vive... Van y vienen con las dos casas. Marcelo se fue a vivir a un barrio cerrado en cuarentena. Porque Frank es grande también. Claro, pero viven mucho con la mamá, pero también mucho en el departamento de Marcelo, porque Marcelo y Guillermina no comparten departamento, cada uno vive en un piso en el mismo edificio. Claro. Y van y vienen. No sé si Frank ya se habrá mudado su mundo. Por eso la convivencia no es total. Claro, pero al fin de semana, punta de veste. ¿No habrá algo más? No, parece ser que Guillermina siempre fue muy celosa del vínculo que tenía Marcelo con sus hijos propios. Él tiene como esa cosa con sus hijos propios, de irse mucho a comer, de salir y nunca entendió como ese vínculo. ¿Cómo no van a entender un vínculo? No, porque ella es más libre, por ahí no es que está todo el día pegada con los hijos encima. Pero es súper respetable de Marcelo, por supuesto. Pero el viaje solo es que le jodió. ¿Cómo es la relación de Guillermina con las hijas de Marcelo? Normal. No es que son íntimas ni tampoco se llevan mal. Normal. Son muy educadas las hijas de Marcelo. Y Guillermina también ha sido muy buena con, bueno, lo contamos acá con la ex de Marcelo. Sí, lo contó Aquino, lo contó Soledad. Cuando estás con Marcelo no te queda otra que quererle la sexe a los hijos, pero Marcelo se ocupa muchísimo de todos. Está buenísimo. Habla muy bien de él. La tuvo bailando. O sea, Marcelo es un tipo que no es que va restando. Él siempre que se fue separando, por ahí tiene un momento malo cuando se separa. No suma todo el mundo, claro. Pero después siempre, él tiene buen vínculo con todos. Viste que siempre está con todos los chicos, van todos al piso a apoyarlo, van todos de vacaciones. La hija se va a México con el jugador de fútbol y él va con todos, los lleva todos a Europa. Cuando tenían otros novios, las chicas se acuerdan que siempre estaban las fotos de los hijos. Qué lindo, papá. Con todo lo que estamos viendo y escuchando, justo que me acordaba lo de Cristia. Qué hermoso, papá, por favor. Pero también lo hemos visto a él. Y a veces hay mujeres nuevas en la vida de un tipo que le da como un celo ese vínculo y no poder entrar. Pero, a ver, hemos visto también muchos viajes de él con ella y toda la familia. Bueno, yo te estoy contando lo compartido. También le dio laburo a Dante, porque encantando Dante estaba ahí. Hemos visto muchos viajes de esos otros. Ya sé, pero esto último ya fue. Ya fue como el detonante. Bueno, acá tengo la palabra de los dos, de Marcelo y de Guillermina. Vamos a repasar antes de contarles lo que me dicen. Cuando Guillermina estuvo el año pasado, que vino todo el jurado, para despedir el ciclo, hablamos de la separación y de la crisis y esto es. Señores. He cambiado mucho en la relación. Antes era más discutidora. Al principio de la relación. Sí, ahora lo que hago es, como planteo, discuto y la termino en el momento. A mí no me queda ni la cara larga, ni... ¿Antes te quedabas enojada un tiempo? En general pasa o no. Como que cuando dos personas discuten hay una energía ahí que sigue, viste, que hay que... Y yo no, después de la pandemia no me banco como vibrar mal con otra persona. No hay forma. Entonces, te digo lo que tengo que decir y ahí y seguimos. Y está bueno. ¿La pandemia cómo la pasaste? Muy bien. Me dice mi hija el otro día, mamá, no digas eso. La pasé bien. Porque trabajé mucho conmigo. Así como dice Jime, psiquiátrica, en mi caso... No, no, viste que vos dijiste casi psiquiátrica. La psiquiátrica de Jimena, dijo. No, no, no. Porque Jimena se refería que vos, tipo el Saumerio, todo casi psiquiátrica. Digo, lo digo bien. A mí me hizo... Fue un espacio que me hizo muy bien. Me la rebanqué, aparte, ¿no? Como estar conmigo sola. Estuve un tiempo separada, también de Marce. Estuvo bueno. ¿En serio? Sí, corazón, vos lo sabés. Pero la gente no, Guillermina. Sí, se lo hicieron acá. Es peleadora, le gusta pelear a Guillermina. No lo sabías. No lo sabías, corazón, te dice ella con esa sonrisa y te clava el puñal. Me los extraño ahora a los jurados. Me había olvidado ya de ellos, pero me dio como un déjà vu. Nos llevábamos re bien. Con Marcelo soltero, igual Guillermina no hubiese estado. No sé. No sé, pero en el jurado, en Showmatch, era un tema repetitivo que jodíamos con el casamiento de ellos. Alguna vez se lo pregunté yo, otra vez Jimena, alguna vez Marcelo sacó el tema y Guillermina decía que no quería saber nada. Nosotros también, digamos, en algún momento nos hemos preguntado todo eso. Y se puede casar porque está divorciadísima hace cuatro años. Milánia, ¿no? Igual entiendo a Guillermina. Sebastián. Yo entiendo a Guillermina y su carácter. Ella con su anterior matrimonio la pasó muy mal. Coincida. Muy mal. Sufrió muchísimo. Fue muy sometida, muy apartada. Tuvo una vida muy de miércoles, una separación espantosa y un vínculo post-separación con el padre. Quedás así. Quedás así. Entonces, la mina ahora pone los puntos. Está bien, la banco mucho. Ella la pasó muy mal con Ortega, muy mal. Y era ella tampoco la que no quería convivir y le gustaba esto de un piso cada uno. Y a los dos. Los dos. Desde el principio fue así. Me parece que eso empezó por el conflicto que estaban viviendo. Eso empezó no solamente por el conflicto que podía haber entre ellos con sus respectivos. Porque los hijos eran chicos, además. Los chicos eran chicos. Exactamente. Eran todos menores. Eran menores los de... Los de Guille y Sebastián. Eran muchos. Exactamente. Pero más allá de eso, los conozco. Y sé que me lo imagino a Marcelo solo. No. No me lo puedo imaginar solo a Marcelo. Yo creo que Marcelo no es un hombre para estar sin pareja. Así que, o le vuelve a apostar y Guillermina, si es que realmente es ella la que dio el paso adelante, apuesta nuevamente a una reconciliación. O si no, me imagino a un Marcelo en pareja próximamente. No lo veo... No lo ve solo. No le gusta estar solo. No, no. Yo desde que lo conozco veo que siempre estuvo una novia. Ay, con Pradón, que ayer recordó todo. Yo pensaba, Pradón justo. ¿Sabés que Pradón lo tiró? Seguro Marcelo lo está pensando y la llama. Sí, sí. Y al teto, y al teto, a los dos. Marcelo no es un hombre para estar solo. No, no le gusta. No, 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 no. Sabés, la vida y los años te van cambiando. Bueno, pero hay gente que le gusta vivir en pareja y hay gente que no le importa nada. Los rompieron a Jorge Rial. ¿De qué? Son parecidos a Jorge Rial. ¿Quién es? Marcelo y Jorge. ¿Está borracha? No sé si le va a gustar a Marcelo la comparación. En eso de que no pueden estar solos. Pero no lo compararía con Jorge. No. Hay tantos hombres que no aguantan estar solos. Jorge tiene finales distintos con las parejas. Claro. Un poco más violentitos. Los rumores que se van a venir ahora con Marcelo. Claro, ahora nos da tema todos los días. Prepárense para todos los inventos. Y pensamos que con el presidente de Uruguay y ahora con Marcelo. No nos olvidamos de la calle Pau. Imagínate ahora, Marcelo, donde vaya va a querer ser embocado con la primera... Cualquier fotito. Cualquiera. Noticia de etapa de cualquier... Cualquiera salida gardener. Bueno, por suerte nos vamos a olvidar de un montón de gente que es bastante olvidable. Nos va a dar bastante de comer, Marcelo. Bueno, ¿qué dice Marcelo y qué dice Guillermina puntualmente? En el medio me están escribiendo 195.000 personas que se están enterando. De hecho, se ha reactivado el grupo del jurado. ¡Oh, eso no! La bomba lo hizo. ¿Cómo es, Andrea? ¿Quién lo habrá reactivado? No, porque teníamos... Guillermina sigue afuera de ese grupo. Entró cinco minutos. Ah, y claro. Y no está más. Hoy era el día. Es lo que digo yo. ¿Cómo no la tenemos en el grupo? Estoy diciendo. Pero, o sea, mucho que no hablamos. Sí veníamos hablando por el Martín Fierro. Claro. ¿Quién iba? Papita va, obviamente. Está fascinada. Ya tenía 125 vestidos y 9.000 peinados. Jimena también va a estar en la mesa nuestra del jurado de Showmatch. Y Hernán no puede estar porque está de gira con el espectáculo de Freddy. Que está haciendo acá. Y Guillermina, yo le pregunté aparte, para llevar la información al grupo que me estaban preguntando. Me dijeron, pregúntale, pregúntale. Pero esto fue hace unos días. Le pregunté y me dijo que no sabía. Me dice, ¿te parece que vaya? Y cómo es? Claro. Y bueno, ahora entiendo por qué me decía eso. Claro. Si Marcelo no va, vos decís que Guillermina va. Yo le dije a Guillermina, aunque Marcelo no venga, vos vení con nosotros a compartir la mesa. La pasamos bien. Me dijo, sí, me encantaría verlos. Hagamos un asado, nos juntamos, bla, bla, bla. Con esto no va a ir. Nosotros lo vamos a hacer el asado, evidentemente. Bueno. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cuál quieren escuchar primero? Marcelo. Marcelo. ¿Quiénes escuchar productores de la fila? Se están enterando casi todos. Productores de la fila que se recién, recién se enteran. Nadie que lo agarra y lo llama cada productor. No, no, nadie dice eso. Nadie dice eso. No manda un WhatsApp. Chicos, me separé al grupo. ¿La mesa chica no lo sabía? No sé, pregunto. Sí, seguramente. Con la mesa chica hace mucho que no hablo. Ni con Prada ni con Jope, no sé, no sé. ¿Marcelo o Guillermina? Marcelo. En un momento Marcelo me dejó de contestar. Ahí está. Y porque ya te había dado mucho material. ¿Guillermina ya te cerró la conversación o pueden seguir? Marcelo Tinelli. ¿Estás separado? Le pregunto. Si no, hola, si nada. Sí, Angelito. ¿Cómo? Algunas frases entre nosotros y me dice, le pregunto puntualmente, por esto, motivo, cuándo, cómo, por qué, bla, bla, bla. Y me dice, no voy a decir nada por respeto a ambos, que estamos súper bien. Ok. Le digo, ¿por eso el viaje separados? ¿Estás en el exterior? Se fue a negro. Lo hackearon. Lo hackearon. Lo hackearon. Sí, sí, sí. Se fue de Vieta en Dubái ya. Guillermina Valdez. Esperen que la busco porque tengo 20.000 mensajes. Lo que debe ser tu teléfono, Ángel. Como si yo supiera, además. Yo me enteré por Infobag. Qué lindo plan. Mientras tanto, teléfono. Hola, Angelito, me dice Guille, ahí los estoy leyendo porque no estoy en casa, evidentemente es por los mensajes que le había mandado, y me dice, nos separamos en muy buenos términos y vos sabés cuánto nos queremos, sos testigo. Me dice, Guillermina, evidentemente, conociéndolos, acordaron este discurso en común para contestarle a todo el mundo, estamos en buenos términos, nos llevamos bien. Yo les creo que es imposible separarse en malos términos de Marcelo. O sea, no tenían ellos. Es imposible separarse en malos términos de Marcelo. Bueno, Aquino en su momento se separó a las patadas. ¿Cómo? Aquino se separó a las patadas. Después recompusieron. Paula no, la de Paula fue... Estoy hablando de los últimos años de Marcelo. Ah. Es imposible separarse mal. Sí, en el de Aquino tuve, fui abogada. ¿Sí? Sí. ¿De Marcelo? ¿Y entonces? ¿Cómo fue? Bueno, no, no voy a contar qué es lo que pasó. ¿Pero llevó mucho tiempo? Llevó un tiempito, sí. Años, porque Soli acá lo reconoció, que terminó enojadísima, que no aceptaba a Paula, bueno, con todo en las notas, que no la dejaba entrar en los cumpleaños. Yo conozco a Paula después, cuando se mudan a Aleparc. Claro. O sea, cuando se muda a Marcelo. ¿Buena vecina, Paula? Excelente. ¿Habla? Porque viste que... Ella es amorosa. Ella era muy cariñosa, muy cariñosa, y en ese momento Juanita era muy chiquita y venía a casa a jugar con mis nenas. Como en su momento venían Cande y Mica también. Porque cuando recién se muda a casa, él venía, o sea, tenía a las nenas, y por supuesto que venían a... Cuando le tocaba ejercer a él el régimen comunicacional o el régimen de visitas, como se decía en ese momento, necesitaban además de estar con chicos de la misma edad. Entonces compartían mucho con Pamela y Steffi. Pero yo no me lo imagino a Marcelo nunca, separándose en malos términos. El primer divorcio pudo haber sido, porque bueno, recién era su... No, él es conciliador. Hasta con sus enemigos trata de arreglar las cuestiones. No, yo no me lo imagino solo a Marcelo. Vos insistís con eso, o sea, ya lo ves. No, ella me lo preguntó recién. Sí, yo me lo imagino en pareja siempre. Ojalá con Guille. ¿Y a Guillermina cómo la conociste? A Guillermina la conocí antes... Sí, claro que me acuerdo. El día que la conoció Sebastián, estaba Rosarito Ortega viviendo en mi casa en Punta del Este. Era muy chiquita. En el año 98, 99 aproximadamente. Y Sebastián vino a visitar a Rosario y nos contó que había conocido a una mujer del cual había quedado en ese momento fascinada y que la íbamos a conocer esta noche. Fuimos a comer a la estampa, nosotros con mis hijas, Marcelo y Rosarito, y él entró con Guillermina y yo quedé shockeada, literalmente, porque vi a Guillermina y la vi a Evangelina. Están idénticas. Idénticas, literalmente idénticas. De hecho se habló en la prensa un montón de tiempo eso, ¿no? Literalmente, eran idénticas. La parecida que eran. Y me acuerdo que la llamé a Evangelina y le dije, acabo de conocer a tu clon. Y quedé prendada porque era una belleza... ¿Y qué te dijo? Porque era una belleza... No te creo, ¿en serio? No, no, yo no tenía celular en ese momento. Creo que no tenía acceso a las fotos como tenés ahora. Claro. Porque si yo le hubiera sacado una foto en ese momento y se la mandaba a Evangelina, literalmente hubiera visto... Evangelina, Guillermina, hermanitas. Hace poco le preguntaron a Guillermina, no recuerdo dónde, en un programa o en una nota si tenía relación con los abuelos de sus hijos, con Palito y con Guillermina. Y dijo que no, que nunca más hablaron desde la separación de Sebastián. ¿Es así esto, no? Desconozco. Sí, no, no hay vínculo. No hay vínculo. Cero vínculo. Y ellos eran hasta hace poco por carta de documento y por abogados. Nunca ni pudieron hablar. No, no, ellos nunca terminaron. No, fatal. Bien, ni pudieron recomponer la relación. Bueno, quizás ahora pueda, no sé, qué sé yo, porque a Sebastián lo que le molestaba era Marcelo, obviamente. Así que bueno. Lo que sí puedo agregar es que no existió ninguna de esas situaciones que se llegaron a decir de que Marcelo trabajaba con Sebastián y le robó a la novia o a la mujer. No, Sebastián era empleado de Marcelo. Sí, pero no tenía relación de amistad, como se llegó a decir. Por eso. Sebastián sí lo sostuvo. Era un empleado, obviamente, muy importante de la empresa en ese momento porque Sebastián hacía todas las ficciones y después demostró la calidad de productor que era fuera de Tinelli también. Pero bueno, terminó todas las patadas en ese caso y no hubo forma de reconciliación alguna. Sebastián nunca le perdonó que se vaya con Marcelo. A Marcelo le chupaba un huevo, pero... Obvio, nunca le importó. Pero digo, no, entre Guillermina y Sebastián. Sí, los primeros tweets de Marcelo, el día que Marcelo, ¿te acordás? Abrió su cuenta de Twitter. Los primeros 20 tweets fueron en contra de Ortega y después los borró, obviamente, fue tremendo. Es una pavada, enojarte. No, bueno, pero lo acusó de cosas terribles porque a Sebastián siempre lo que decía era cómo ella se había ido con un tipo que en algún momento había trabajado con él. Porque en realidad cuando ella lo conoce a Marcelo y se ponen de novios y empiezan su vínculo, ya hacía mucho que Sebastián y Marcelo no laburaban juntos. Pero Sebastián en su cabeza eso nunca lo pudo... Bueno, pero es una estupidez. Es una estupidez por ninguna mujer y de ningún hombre. Pero por supuesto. No, pero además hacía mucho que estaba en crisis ese matrimonio. Pero sí, pero él nunca lo perdonó. Y el de Guillermina. Y también habían tenido separaciones ellos, no estoy loco. Ella lo último diría. Ellos habían separado, habían tenido una crisis. Después se casaron. Sí. Se casaron ya con los chicos grandes, no me acuerdo. Y ella vivía en un barrio privado y él vivía en Capital porque él grababa y trabajaba mucho y ella estaba con los chicos allá y estaba muy solo. Él solamente iba los fines de semana. Y cuando se separaron fue terrible. Es más, ella nunca pudo entrar a su casa a llevarse la ropa. Nunca más. Así como de Federico le prohibió la entrada al country a Cintia, después de un tiempo, cuando ya ella se apaciguó todo, ella fue a la guardia del lugar y nunca, nunca la dejaron entrar. Fue con abogados, con escribanos. Nunca, nunca pudo llevarse su ropa. Qué locura. Te lo cuenta ella aparte. Nunca se pudo llevar su ropa. Angelito, te tengo que dar la noticia de que el jurado no va a estar completo y Guillermina Valdés no va a llevar. Obvio, mirá si no es para dar nueva. No, ahora menos. Había una mínima chance. Igual me están diciendo que dice que ya hace un tiempo dijo que no iba a ir, sabiendo tal vez toda esta situación. Y sí, porque si viene de Punta del Este, venimos remando esto desde hace rato. Llegando, preparando, sí. Tenemos más bajas en el Martín Fierro. Susana y Mirta van, están felices de la vida, están preparando. Susana llegó hoy a las 19 horas y llegó a la Argentina para prepararse y estar lista y está feliz con la entrega de los Martín Fierro. Y chiquita también. Porque le van a dar ese que el Martín Fierro de qué es, de mega oro, de super platino, de recontra cristal. Pero ella quería estar nominada. Susana se merece todo igual. Todo. Le parece raro no estar nominada igual como conductor. A ella le hubiese encantado formar parte, ahí estar viendo que sufre. Con emoción. ¿Viste? No. Después viene Marcela Tina. ¿Y nominada por qué iba a estar? ¿Por el cosa de Wanda? Esa entrevista tan linda. Con los especiales. Bueno, de Wanda hablamos todo. Sí, hablamos, pero bueno, tampoco para una nominación. Bueno, pero a ella le parece raro. Hablamos de cada cosa todo el día y no es para nominación. Ya sé, pero le parece raro no estar igual. Está muy bien, viene hasta acá, llegó hoy. Las divas quieren siempre estar nominadísimas y recibir los 20 homenajes. Chiquita ya está lista, por supuesto. Como siempre, Marcela Tina la va a acompañar y además tiene la emoción de que... ¿Hay que hisoparse? Hay que hisoparse. ¿Cuándo? Sí. ¿Y a vos te tiene que llamar? ¿No te hisopan ahí en el momento? No, tenés que ir ya con el hisopado. A mí no me llamó casi nadie, te diría. Me llamaron de la flía para invitarme nada más. Pero no, ¿no te hablaban del hisopado? Ni de Aptra, nada. ¿Nada? ¿De Aptra, nada? ¿Vos tenés tu mesa igual o no? Yo voy a ir. No, no, sí, ya sé que... No tengo tarjeta, no tengo ni un mail. Me dijeron vení, pero no viste nada. No, me llamó la fría, la fría, la productora de Marcelo. Cada productora invita a su figura. Me dijeron, está la mesa del jurado, venís. Sí, no. Y no te mencionaron lo del hisopado. Pero qué raro que no te manden la invitación, que sea tan informal. Antes te mandaban un flyer, aunque sea. Claro, por WhatsApp. Nada, nada. No, si no venía una señorita y te decía, te daba la tarjeta, invitada, invitada. ¿A dónde? ¿A los canales? En algunos momentos pasaba eso. ¿En qué época fue eso? Hace mucho. Mil años. Hace mil años. Porque tampoco hay diplomas ya. Antes se entregaban los diplomas. Claro, es verdad. Es verdad. Para evitar que era la fiesta previa, que iba todo el mundo, siempre armaban quilombo. Y ahí empezaba todo el problema del Martín Fierro. Bueno. ¿Pone tres laboratorios con tres? Te voy a corregir, Pia, lamento. ¿Qué? Hacer esto. No es a vos. ¿Estás en el exterior, Marcelo? Le pregunto. Sí. No. No, no está en el exterior. Está aquí. Bueno, decíle. A Ventura le dijiste que estabas en el exterior. Le mintió. Decíle a Ventura que le están mintiendo. Ventura le voy a llamar a... No le digas que fue Marcelo, pero decíle que otra persona le está... Va a enterar igual, ¿eh? Se va a enterar. Ventura. Tinelli 20-06. Tinelli va al final. Recién me dijo que no porque está en el exterior. Ah, va. Está en el domingo. Bueno, por ahí se va el domingo a la mañana para no ir al Martín Fierro. Claro. O el sábado se va a Punta del Ex. Sí, para mí está acá. Me acabo de decir. ¿Eh? Está acá. Pero le preguntás si el Finde va a estar en el exterior. Va a decir que sí porque ya le mintió a Ventura. No, me bloqueé. Ya está. Ah, ya me tiró dos, tres cosas. Y aunque se lo minté, no va a ir. Ya lo dijo. No, no va a ir. Bueno, pero hoy ese día está acá. ¿Y a qué va a ir? Se mete en la casa y dice estoy en Uruguay. Claro. No te voy a comprobarlo. Ventura va a repetir en todos lados que está en el exterior porque Marcelo le dijo que está en el exterior. No sé. ¿A qué va a ir al Martín Fierro? A nada. ¿Y sabe que va a perder todos los premios? ¿Y sabe que cualquiera lo va a guarduguear? ¿Puede decir que va a perder todos los premios? Sí. Sí, seguro. Está difícil. Y le van a preguntar por esto aparte. Y además esto. Entonces ella tampoco va a ir. No. No, no, no. No vayas. Lo dijo Pía. No la escuchan a Pía, chico. No, no, no. Prestenle atención a Pía. Caliente. No es que estoy hablando con... No me lo dijo Ventura. No. Me lo dijeron de... Te pido disculpas. De otro lugar. Te pido disculpas porque también estaba llegando. Pero bueno, te pido disculpas. Dice comunicado a los socios de Martín Fierro 2022, testeo COVID para poder ingresar al salón del hotel Hilton. Claro. El próximo domingo será imprescindible contar con un testeo negativo de COVID-19. No aclara acá qué tipo de testeo. Claro. Tiene que ser antígeno porque si no necesitas por lo menos 24 horas mínimo. Te lo tendrían que hacer ahí en la puerta y listo. Bueno, entonces antígeno. Puede haber falsos. ¿Vos no dijiste que iba a haber unos laboratorios ahí? Le acabo de mandar el comunicado al que está leyendo ahí. Y acá están los seres laboratorios, que es uno muy conocido, una marca de la R. San Isidro, Abasto y Microcentro. Ah, me había ido en el microcentro. No tengo nada que hacer, me había ido en el microcentro a testearlo. ¿Hay alguien que esté en el laboratorio? Ah, le dejame. No hay nadie, Martín Fierro. Sí piden esto. Bueno, lo que pasa es que no hay nadie. Que testeen en la puerta. Claro. Con el nuevo... A ver, no quiero ser... Chicos, después pasa, míralo. Que quiero ser prudente. No, no, está bien las medidas, no critico las medidas. No, no, no. Pero que se organicen porque yo me estoy enterando acá al aire. Eso es verdad. Pero no me va a preocupar antes. Claro, me ha preguntado antes. ¿Cómo nos iban a avisar? Yo que te tengo que preguntar a vos si vos no sos Aptra. Claro. Aptra me tengo que preguntar. ¿Y a los invitados cómo les avisan? ¿A mí nadie me avisó? Claro. A mí me escribieron para mandarme el código QR para confirmarme la habitación. Para mí te avisan ahí en el... Te deben hisopar ahí en el momento antes de llegar. Si te hisopan ahí es genial. Si te mandan... Habría que preguntarle... ¿Vos ya tenés la invitación al QR de todo? Todo. Chicos, ¿quién te mandó? ¿Por qué pare? ¿Telefe o Aptra? ¿Una Aptra? Telefe, me parece. ¿Telefe? Chicos, ¿y tenemos que hacer una cosa? Eso sí te avisaron. Sí, la cosa la tenemos que hacer, pero todo lo demás... La cosa la decimos que hacer. Esperen porque tengo un último momento por ustedes, chicos. A ver. Claro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No los quiero dejar como en un... No vamos a ir listos, ya está. En una nube a... Vos andá porque vos podés tener chance. Me quedo en casa. Es así. Porque te voy a decir una cosa. No es que ustedes no sepan a dónde pertenecen. Pero cada canal se tiene que hacer cargo de hisopar. Ustedes están por la otra gestión. No minas. Ah, por el 13. Se ve que nadie los llamó. Los del 13 no tienen que testear. No, pero si el 13 me llamaron y me mostraron el videíto que van a mostrar mío el domingo. Yo tengo todo. El 13 se ocupó. Conmigo reviento. A mí me preguntaron. Me dijeron que es la imagen que más te guste tuya. Para vos la fría y para ella Canal 13. Coco Fernández me llamó. Así. Y hola, soy Coco. Yo trabajaba en Canal 13. Claro, la fría estaba en Canal 13. En dos programas. Es un chiste que es para... Abre y cerraba. Hace un par de años. No voy a poner nerviosos a mis compañeros, les voy a explicar bien. Ustedes es un chiste. Igual cada canal hisopa a la gente. Ustedes van a tener fecha. Va a ser un quilombo. El 12, el 5 de 12 a 19.30 acá en Gorriti. Ya me acabas de mandar el comunicado. Yo no voy a venir acá a Gorriti a hisoparme. Yo vengo a Pilar y me voy a ir al Hilton, voy a venir a Gorriti. Que me manden alguien a vos. El 12 del 5, chicos. ¿Y puedo ir para una volatoria salida de plaza? ¿No puede elegir el hisopado que quiere? Claro. Es el jueves. Voy a Rossi. Preguntale al señor Aptra si podemos presentar nuestro hisopado. No, esto no es Aptra. América me lo está mandando. ¿América? Acá América te va a hisopar. A vos, el 12 del 5. Yo no voy a venir el domingo a América. Estás loca. ¡El jueves! El jueves no sirve, porque pasaron tres días. Claro. Tiene que tener... Tiene que ser del día. ¿Qué hora? De 12 a 19.30 horas, acá en el 9.30. Andino. ¿Qué te hisopas? O sea, en la puerta. Pero entonces es un hisopado, no antígeno. Frente al estudio 4. Antes de acá, claro. Pero para, preguntale a la fiesta. Flor de la B, ¿quién te hisopas? La fiesta es el 15, ¿no? ¿Perdón? Es el 15, ¿no? Como ella, viste, que tiene línea directa con América, nosotros no la estaríamos teniendo. Es el 15. A mí de América tampoco me llamó nadie. La cambió, no era el 14. Igual nosotros pretendemos, somos gestión anterior, no somos de América. Está bien, pero bueno. En este Martín Fierro. Lo que pasa es que... En el próximo niño se invita. Vamos a poner. Pero ¿puedo llevar un hisopado privado que yo me pague al lado de mi casa cuando me levanto? Preguntale eso, me es más cómodo. Claro, eso también te iba a decir eso. Sí, igual me están escribiendo de varios lugares, pero no sé a quién me tiene que responder. ¿De laboratorios? ¿Te llaman? Acá tengo más información. Es que de los laboratorios. Me escribe Pampito y me dice que Damián Rojo dijo en lo de Carmen. ¿Vos estabas despierta o estabas dormida? Sí, a ver qué va a decir. ¿Por qué no me avisas esto? Que los testean cuando llegan. Pero el resultado no lo tenés en el momento. ¿Dónde estabas? Estabas en... Estabas cocinando. No, no. Estabas en Instagram. ¿Qué estabas haciendo? Dijo que los iban a hisopar, pero no dijo el procedimiento este de que acá, de que allá dijo... Sí, los periodistas... Pampito estaba más despierto que vos ese día. ¿Está aburrido? Sí, sí, él lo escuchó así. ¿Damián Rojo está aburrido? Ahí le acabo de escribir a Damián a ver qué me vuelve a decir. Los periodistas que van a cubrir tienen que estar a las 17 para testearlos. Ok. Ah, perfecto. Porque tengo el coso ese que hacer. Pero ellos son los periodistas que van a ir a cubrir. Nos llamó Telefe para hacer un coso que no sabemos qué, no podemos decir, ¿no? Para los Martín Fierro. Sí. Vos tenés que... Si vos lo haces... Es así. La empresa como canal... Los premios hace. Estamos en la peluquería. Escuchen bien. Telefe lo que hace es brindar el servicio para que todos hisopen, así como va a pasar en América ese día. Si vos te lo haces en forma particular, le tenés que avisar a Telefe que te lo vas a hacer en forma particular y presentar... ¿Y a quién le aviso de Telefe? ¿Qué llamo? Después te consigo un contacto. Jano, alguno. No sé, yo tomo a Celi. ¿Quién es Jano? Jano es de prensa de Telefe, es lo más. Bueno. ¿Está el móvil? ¿Puedo ir? Seguramente... ¿Está ok el móvil? Menudo. ¿Qué querías decir, Ana? No, que generalmente, incluso hasta cuando, en la época que te pedían para entrar al teatro y demás, vos llevas el resultado en la mano. Claro, claro. Tenés que mandarlo previamente para entrar, si tenés entrada, desentrada, y si no, mostrás el hisopado. Igual en las fiestas, ahora te piden con triple vacuna, no te hacen hisoparte. Lo de la nata era triple vacuna y si no tenía las tres vacunas, te hisopaban. Ahí estaba viendo, mientras hablábamos, detrás nuestro, el clip de los muertos que ponen siempre en Aptra. Y lo escuché, Aventura, que van a hacer el recordatorio. Sí, de todos los años. De todos los años que lo vimos a Martín Fierro, 2019, 2020, 2021. Lamentablemente, murió mucho, mucha gente del medio, no solo de los que están en cámara y además figuras muy importantes, como los últimos y más populares, quizás Rocín, Pinti, Mauro, un montón de gente, pero van a recordar a todos. Son tres años sin Martín Fierro. Ocho siglos. Tremendo. Ocho siglos, y hay como 200 o menos, ¿cuántos homenajes son? Cinco. Son como cinco homenajes, además va a haber música también y otro es para Diego Armando Maradona. Ah, claro. Homenaje especial para Diego. ¿Maradona? Sí. Verónica Ojeda y Diego y Dieguito van a estar en una habitación ahí del mismo hotel. Verónica va a decidir si su hijo quiere o no bajar, pero la idea es que Ventura invitó a Dieguito para que vaya a recibir su premio. Sí, que es raro que le haya invitado solo a Verónica Ojeda y no a los demás. No, deben haber invitado a todas. No, Yanina no tiene relación con Ventura. Bueno, Yanina está con otros temas. Ventura solo invitó a Verónica Ojeda por la relación que tiene. Porque son amigos, claro. Mañana se lo vamos a preguntar a Ventura por qué no a las demás. ¿A dónde se lo vas a preguntar? ¿A qué te pasa? ¿Lo vas a llamar a Ventura? No, no, lo tenemos mañana en el móvil en Mañanísima, entonces se lo vamos a preguntar al tema. Ah, no sabía, perdón. Está bien. Me gusta porque chistea el programa. Qué mala que es Carmen, ¿eh? No quiero decir de vuelta esto. Que dijo que no le gustaba tu look nuevo. Primero dijo que no le gustaba y después me dijo me tengo que acostumbrar. Y es un choque porque fue como un cambio rotundo. No se dice. Hay mucha gente que habla. Te queda divino. No, gracias. Igual Carmen tiene toda la confianza para decirme... Sí, sí, pero no, no. Pero es que no está mal, pero es lo típico que hace tu tía, La otra vez te dijo, ¿qué te dijo cara de ardilla? ¿Qué te dijo? ¿Cómo cara de ardilla? Cara de rata. De rata. Ah, peor todavía. No, es malo. No, es gracioso. Qué feo. Decíle a ella cara de no sé qué cosa. A ver qué le pasa. Carmen se vive diciendo a ella misma también. Sí, pero una cosa es que se lo diga a ella y otra cosa es que te lo diga a otra. Es muy grande, tiene confianza. Mirá, si yo lo empiezo Carmen cara de no sé qué, mañana me culmina. No, yo me lo tomo con humor. Tiene confianza para decirme eso. Si Carmen te dijo que te queda mal el look, adóptalo para... ¡Ah! 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 ¡Ah!